No voy a decirte qué esperar Con vos es más fácil despertar Voy a preguntarme qué vendrá Con vos es más fácil escuchar ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Es tan fácil perder la razón Es tan fácil perder la razón Entre vos y yo Entre vos y yo ¡Chao! ¡Chao! Vas a preguntarte qué esperar Con vos es más fácil escuchar ¿Qué escuchas? 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 El rango Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.